Hola gente, ahí viene Milly Pero aprendo mientras porque no tenemos ni batería Entonces no sabemos ni cómo vamos a volver a donde estábamos Así que nada, aprendimos medio apuradas Porque después no vamos a poder aprender Aprovecho acá para charlar porque Milly está allá Estamos en McDonald's, que raro Reclamando una cosita que está haciendo un mal Ahora gracias por la sub para Milly Hola a todas Se sale hoy, vamos a ir a la brush Vamos a ir a la brush Vamos a la temprana Milly, el feeling está todo retido No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie Gracias No, Roxy creo que habló, no importa Gracias por estar acá Gracias Elena Por la sub Más de aquí que de allá ¿Qué te dijo Milly? ¿Cómo andas? Bien Gracias Meryl ¿Cómo están? Bien La verdad Ayer y hoy fueron los peores días en cuanto a calor De acá en Miami Así que literalmente no hicimos nada Nos fuimos a la playa Estuvo muy caluroso Muy caluroso Los perfiles, que están todo retidos No voy a tomar Ay, hola gente ¿Cómo andan? ¿Qué onda? Ustedes no, ustedes lo saben No, decíle, boluda Si no Mira, boluda No, boluda, son pelotudos No sé Son muy targonos No, miren Comprate otro, boluda Te lo doy yo Decíle que le compraste otro Y que te lo haga bien, boluda De buena manera No, no, comprate otro ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranqui Chicas, no saben el calor que hace acá Todo es bronquio y dolor euliteral Pero bueno Ya estamos bien No te puedo aplicar el calor que tengo ¿Qué hace acá? Sobi No se come esto Está rara la gorra Me parece No, es como muy plana esta gorra Voy a comer Un poquito de Bueno, me pedí Un cuarto de 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 libra Acá Para mí está épico eso Un cuarto de libra Y unas papas Ahora más Muchas gracias por esa Por esa sub Muy como las de New Era Son como muy planas Es verdad Bueno Yo la primera vez que me pedí El cuarto de libra acá No me gustó mucho O sea Me quedo mil veces Con el McDonald's de Argentina Para mí es superior a todo Así que Le voy a dar otra segunda oportunidad No hay nada como el de Argentina Está matado Pero bueno Tiene nada de condimento Está más seco que la lengua del oro No te agrandes No te agrandes la cebolla Como que soy una cebolla yo Y no más grande ¿Eso qué quisiste decir? No, cabrón Estamos hablando de un pollo entero Re Y después ¿Dónde me lo meto? No, bueno Hoy seguimos a la breche ¿Qué es que te dijeron? Puedo buscar cambio para ver ¿Qué es eso? Hola No se te acaba de decirme que lo cambio Antes de que me haga comprar otro Le dije que te compre otro Porque me lo viste todo derretido Ah, bueno, dale Vamos a ver Ok, perdón Me quedas un dos por dos No le quiero ver la cara Encima, ¿qué? No le quiero ver la cara Es literal, chicos Este es el McDonald's más chiquito Que existe en el mundo O sea, fuera de juego Son estas tres empresas Y no hay nadie más ¿Este qué hago? Lo digo, me lo meten en el freezer Espera, ¿cómo no lo sé? No, me lo meten en el orto Ah Ayer fuimos a ver el partido En la casa de una amiga de laquita Debo ver hacia moririta Por eso es azul Te amo mucho Y nada Estuvo bueno Vamos a A pasear con Zupi Por el centro Nada, la pasé re bien, chicos Estuvo bueno Tengo nervios Cuando hicieron En los últimos minutos El gol Váyanse a cagar, chicos Escuchen esto Todo esto Estamos viendo el partido Yo me estaba re aburriendo Porque dije Ay, chicos Ya ganábamos Ya está Es obvio Ya ganábamos Listo, no sé qué Estoy mirando Ahí sí, está re aburrido De la nada Mete un gol Ecuador Me quería matar Yo estaba tan aburrido Yo estaba con el teléfono De la nada Mete un gol Y yo dije No, boludo No puede ser No puede ser Estábamos Todas ahí En el living Y de la nada Daquita se va Y se va al baño Y cuando Daquita estaba en el baño Ahí hicimos el gol Y yo le dije Y todas Empezamos a decir Flaca, quedate en el baño No salgas Porque No, la mina Iba al baño Está chorriendo La mina Iba al baño Y era Los momentos En los que casi Hacemos gol Y tú No, no, no Chicos, mirá esto Mirá No vomita más Me agarran No sé Bueno Sofía, ¿qué comes para ese vomito? Ese me afluir Ese me afluir Ese me afluir Ese me afluir Vomitado Yo me comí algo rápido Para 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 nada Para yo ir para la casa Y descansar un poco Que no paramos en todo el día Y me estoy Literalmente Desvenciendo Yo arranqué en el auto ¿Arrancaste? Cuando dolíamos mi lloria Ay, ni te escuché Me dolía de vergüenza Ay, chicos No saben esto No, no Diganme Ustedes Que harían esta situación A ver Yo digo Fuimos con Sofía A un lugar No Fuimos con Sofía Acá Ay, no, boludo La Tasty no está acá Podés creer que no hay Salsa Tasty acá No hay Salsa Tasty Ni papas con chayas y bacon Nada Bueno Fuimos con Sofía A pasear Y volvimos Y estábamos En una punta A otra punta Y ponemos que Teníamos que ir A un lugar A la calle Tipo Brickle Que no sé Es bastante concurrida Y hay bastante gente ¿Entendés? Y es una paja Y en el auto Porque no podés estacionar No podés hacer nada Y nada Nos tomó un auto Hasta Uy, que intro más larga Pero chupame dos huevos Boluda, bancada Boluda, dale La concha Me va a darle Mínimo mentime en la cara Boluda Que me estás prestando atención Bueno Nada Y tuvimos que Que pedir un auto Nada Entonces pedimos el auto Pedimos el auto ¿Qué? Pongo así porque tengo frío ¿Te doy mi cosa? No, 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 no Te doy mi cosa Bueno Pedimos el auto Y el auto justo dejaba A A Tres chabones Entonces nada Nos subimos rápido Y listo ¿Qué nos dice el chabón? Dice Ay, tengo que ir a Brickell Justo a ese lugar Que no quería ir Yo le dije ¿Qué? Yo le dije ¿Qué? Porque no había escuchado No, que tengo que ir a Brickell Justo a ese lugar Que no quería ir Yo le digo ¿Hubieses cancelado el viaje? Si tenías que ir No querías ir Le digo Y me dice No, pasa que cuando yo tomo el viaje No me dice Le digo Bueno, pero cuando te tomo el viaje Hubieses cancelado Y no nos hubieses venido a buscar Tipo, ya está Y el chabón Tipo, una musarela Nos sentimos Nos sentábamos Tipo, hola El chabón me dice Justo al lugar Que no quería ir Y me dice ¿Qué? Porque un tipo No entendía Claro ¿Qué? Acabá en Brickell Justo al lugar Que no quería ir Y yo le digo Bueno, cancelado el viaje No, pero a mí no me salda A donde voy Si no lo tomo Bueno No, te saltó Lo aceptaste y lo cancelás Pero boludo No entiendo Y ayer casi me hacen llorar Con todas las que me hicieron Llorar Bien Los malos del edificio Chicos, nosotras nos estábamos quedando En un lugar Donde Casi toda la población Que está en el edificio Es argentina Más o menos Son todos argentinos Y Nada Salimos Dejamos las valijas afuera Porque nos estábamos No sé Nos vamos a quedar Con la gringa esta noche Porque esta noche Justo no sabíamos A donde El hotel Que reservamos Tipo el Airbnb Que reservamos Para volver a irnos Esta noche De hoy No estaba No estaba habilitada No sé si se entiende Estaba ocupada Entonces nos quedamos con ella Entonces tuvimos que sacar Todas las valijas De ese hotel Y llevarlas Al hotel de la gringa Bueno, nada Conclusión Sofi estaba dejando Abierta la puerta Para cuando venga el auto Sacar todas las cosas No para abrir la puerta Sacar las valijas O sea, dejás la puerta abierta Y ya sacás todo de uno ¿Entendés? Bueno Ajá Ahí Bueno Sentina está ahí Ajá Sí, ok Bueno Siento que mi cabeza Está tipo cortocircuito mental Bueno Pasan dos personas Una vieja Y un viejo Viejo que se quería a mil La vieja también No eran viejos No eran viejos No eran viejos Tipo de cana ¿Entendés? Tendrán o se volván 50 años Eran viejos del viejo choto Claro Viejos choto Viejos chotos En mala leche Bueno Nada Pasa el chabón Como que tiene la puerta El chabón Le tiene la puerta Sofie Sofie estaba teniendo la puerta Y le tiene la puerta a Sofie Como para que pase Y Sofie le dice No, no, no Yo me quedo acá Y se queda el chabón Y Sofie le dice No, no, no Yo me quedo acá Y se vuelve a quedar Y Sofie le dice Pasá Pero seguía como teniéndome la puerta Y le digo Pasá Y Sofie le dice Y Sofie le dice Pasá, pasá Pasá Y el chabón le dice Está caliente y se enojaba un poquito Sí, bolá Porque yo le dijiste una vez No lo entiende Le dijiste dos No le entra A la tres Bueno, papito Dale ¿Qué querés que te diga? ¿Entendés eso? Dale O sea, media pila Está bien Bueno Y el chabón le dice Bueno, bueno Te calmas, ¿eh? Bueno, bueno Bueno Calmate Calmate Y Sofie le dice Yo estoy calmada, le digo A ver Le echas un bocado a la historia Así como un poquito Yo sé que si yo no comé Lo mío se derrite Mira esto Y el mío está en frío Bueno Sí, lo mío no hay vuelta atrás No, nada La cuestión Le digo No, yo estoy calmada Le digo Pero te estoy diciendo que pases Y nada Se mete la mujer Tipo La esposa Va, esposa Que ni idea Que no Y le dice No, no, no Estas pendejas maleducadas El chabón empieza a gritar No, porque después Se rompe la puerta Y tal ¿Sabés quién la pagamos? Nosotros Nosotros que pagamos 800 mangos por mes Porque yo te aviso Que yo no alquilo Yo soy propietaria Y Sofie le dice Ay, qué bueno Que seas propietaria Tipo Ay, no Que los turistas Y que las pendejas Maleducadas Desubicadas Y yo tipo Me empezó a reír No, no, no Era un desquicio Bola Porque ¿sabes qué? Es que pasa, pasa Medio con todo Tipo, pasa, pasa Así Se hizo todo un show Que chabones En vez de Entrar y subirse al ascensor Se nos quedaron al lado Nuestros bardeándonos Tipo, gritándonos Estábamos así Nosotras Entendiendo Nosotras Así Así Es como que te estén agliendo Y vos estés así Claro Donde pilota Y tipo De flaco Andata De angate O sea, madre educada Hablando posta Era si le hubiese seguido Toda la discusión Que Y bardeándolo Eso era para Mare educada Ya de reír porque no puede ser tan delirante esta situación Y se empezaban a sacar cada vez más Claro, porque ya me reí Se sacaron de una manera Nada, quedó todo re mal Los chabones estaban preocupados Les explico por qué Porque cuando la puerta Supuestamente la dejás abierta El timbre de arriba Que es tipo para Para El imán de arriba Claro, el imán de arriba Que es tipo para cerrar Para abrir Se rompe Y ellos como son propietarios Tenían mucho miedo De que eso se rompiera Entonces yo le digo a Sophie Bueno, pará Escuchame Si yo soy propietaria Me molestaría Que si posta eso Se rompe Pero porque la dejas abierta Una vez No va a pasar nada Así Ella le explicó Tipo Che, tengo el auto afuera Por eso lo dejo así Para sacar las bolijas ¿Entendés? No es que lo estoy dejando así Porque me tiré un pedo Y quiero que se vaya ¿Entendés? Vale, y a todo esto Mientras me gritaban Yo la seguía sosteniendo Porque el lugar estaba afuera Y empezaba a gritar Cerrá la puerta Cerrá la puerta Te estoy diciendo Que cierres la puerta Te estoy diciendo Que cierres la puerta Yo no le contestaba Porque me parecía Todo tan demencial Y me hizo que alentor Y se hartó De que me griten Y dijo Sophie, me dijo Sophie cerró la puerta A mí Porque no me la bancaba más Y le dije Sophie, no me van a parar Tipo, cerrá la puerta Le dije Cerrá la puerta Mientras estaban pidiendo El ascensor Diciendo todo eso Y cuando entraron Al ascensor Se fueron con Se fueron con Este mundo está lleno De pendejas maleducadas Se cerró el ascensor Y se fueron Una película No, pará Y a todo esto Yo le dije a Sophie Quejate con el Airbnb Y decide que te trataron mal Mínimo ¿Sabes lo que dijo El Airbnb? No existen propietarios En ese departamento Son solamente Alquileres No sé Qué serán los chabones esos Se quisieron hacer Los capos Para mí Mi idea Pero dijo Como que no existen Propietarios En ese edificio Solo se alquilan Ya en solo Propietarios Que gusta estar en Miami En vez de estar Lirándolo Están ellos Ahí O sea Para mí Es algo así Nada más ¿Qué me importa? ¿A mí? ¿Qué me importa? ¿A mí? Decirme en la cara Porque yo pago 800 mangos por mes Flaco Ni idea 800 mangos No te compraste Un souvenir ¿Y un qué? Ni un chupetín Ni un souvenir Pero el souvenir Es más caro Por eso El souvenir Es más barato Te amo Kelly La cosa que me agradece Si no te compraste un souvenir Esto fue Saliendo de casa Yendo a ver el partido Con las chicas Imagínense el humor Con el que llegamos Tipo A mí después me pasó A Sophie también Pero nada Porque me compré Un guacamole Y unas papitas Y estaba así Bueno Nada Después ¿Qué más que hicimos hoy? Ah Fuimos a Fuimos a Yo ya Pero ya le gustamos Fuimos a A Shoya Almozamos con Laguita y ladriga Ahí Nos queríamos Que ahora ¿Estás a comer eso? Ay Tiene una carita ¿A dónde? Tiene una carita Mi bestia Lagrima Se ve La más Acá Pa' ahora La queremos Somos Somos el club Atlético Lagrima No Es que no va A la aplicación Cuando yo llego A la esquina De trabajo Te disfrutan La vida Todo con el pasto En la hora Que les pregunto Eso es un chato A veces Si Para Para Karen Para la moto Yo me quiero quedar Los nombres del pasto Yo me quiero quedar Porque para mí Para mí Se llega a la final ¿Qué es que te diga? Yo tengo mucha fe a mi equipo Te amo J.C. Pame Un abrazo Háganlo Y aparte Una fuente Anónima Alias Carlita Vi algo ahí De Shakira Entonces Donde está Shakira Estoy yo ¿Qué decirte? Póximo encuentro Con Shakira Estaré ahí No, bolada Yo me quiero quedar Hola Mi Ami ¿Eh? Por Shakira Cuando había eso Es como que vi Hace el show Del Super Bowl Ay, bolada Lo que pasa es que hay que ver El tema de las entradas Las entradas son cargulics Hay que ver el tema De las entradas Si veo eso Pero Shakira Venga acá Volá La tenemos acá Upa Shakira Listo y todo Es gracias Por eso Te amo mucho Colate ¿Te acuerdas cuando hicimos sorpresa Que aparecimos acá de la nada? Parece que hace 45 años Se pasó muy rápido Este viaje Se pasó muy rápido Mal Extraño casita No, bolada Hasta que pase de invierno Me pone tan depresiva Flachu pienso lo mismo Pero me fijé Hoy están re caros Y qué bueno Capaz bajan Se metían el pasaje En el orto Igual que hacían Con el pasaje No, créeme Que no extrañas No poder escribir De el entumecimiento Manos De manos De manos Ah, yo dije Estás escribiendo Como el orto ¿Verdad? ¿Qué le pasa? ¿No ves que tiene Los dedos entumecidos? Porque hace frío Te está diciendo Yo igual extraño el frío Bueno, pues en manos Por favor Tienes que dejalo Líos Pesame con los 40 grados Te aviso Te anuncio Que hoy renuncio Hola, amiga Me Yaquita Me oligó Mi compa Carlita Por eso lo digo Carlita Yaquera Después cantar eso en vivo Chicos Les explico Una estadía es día 2 Si la otra persona No está de acuerdo conmigo Tendré que irme lentamente Si, ustedes le ponen Esas ideas a Mili Después hay que volver A comprar un pasaje de cero Porque el que tenemos No se cambia No podemos vivir Atenidos Ya está Uy, hacer un video De la final No se cambia 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 Lo tengo que terminar No se cambia No se cambia Entonces hay contenido No, pero la piñón Es la piñón Me toca Samira La vida es una Hacete torta La vida es una Hacete torta Cuchillo ¿Quién vota Porque nos quedemos? Se arremetía Es lo que tienes hoy No, no, no Tengo frío El único que tengo acá Es frío Se tapaba el chivo Se tapaba el chivo Parece un guardavidas Con ese uniforme Vanessa Jones Cuando es Gabriela Montes Sí, güey Es la segunda casa Que es Bañera Esta es para los bañeros Sí Ay, me ha gustado No puedo más 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 Así me Bamboleo ¿Cómo es? Yo no tengo nada para ver Te puse la playlist Pero tú mejor en Haití Ay, no me acuerdo el ritmo Te preparé la playlist Para llevar a Haití Bueno Ay, sí Tiene frío Ay, no me acuerdo el ritmo Es el helado Es el helado Es el café que está cojiendo ¿Cuál tiene más competencia de piel de vecino? Hácelo No, dale Sofí Te saco la remera Saca, mira Te saco la remera No voy a hacer eso Definitivamente Dejale que disfrute del frío Al amante del invierno No, 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 no ¿Por qué te gustas tanto el invierno? Te preparé ¿Por qué sos tantos animales? Quiero ver a Shanghira Ay, Dios Hay gente que la mira No sé qué puso Carlita El 14 Gritiendo Hola, mi amor Empezó Comenzale a ella Como me dice American Airlines Que nos cambian el pasaje Yo no tengo nada para convencer Yo no estoy convencida De que me quedo ¿En serio? Vamos a estar en Buenos Aires No voy a escuchar Hola, mi amor Ah, le voy a llorar Yo ahora sí o se mira Shanghira, loco No, no No, no No, no No, no No hay algún Black Friday O algo De promoción ¿No hay hot sale De vuelos Y de entradas Para la copa? ¿Sabes lo? ¿Me podés regalar el pasaje Por mi cumpleaños? Ah, ¿puedo me lo podés regalar? A mí que acabo de cumplir Ay, bueno Yo te regalo Un pasaje Para otro es un a mí Ay, romántico Hacemos ese troque Dale Prepara la playlist Si no, vos pagás los pasajes Y yo las entradas ¿Qué te parece? Es la revoluda, ¿eh? Es la revoluda más de ella ¿Qué te parece? Déjame pensarlo No No, si no, vos podés pagar En la estadía Los pasajes Y yo Solamente las entradas ¿Por qué no hacemos estofas? El pasaje Los pasajes La estadía Las entradas Y yo Compro la comida Que comemos hoy adentro Chicos, cierren Tengo que cerrar el estadio 156 156 ¿No hay? Oh Oh Dios Vamos a tirarte la de nada Esos memes Ahí de la nada Yo soy fan de eso No, la del estadio Creo que nunca la habías dicho Me mandó agua Se me salió un diente No, no es un chiquero Es como un puerco Yo no te pido ganas de la pera Tuvo cualquier cosa Me preparé la playlist Ay, loco Que vale la pena Estar vivo ¿Cómo te van a ir? ¿Te hicieron cringe? ¿Te hicieron cringe? ¿Te hicieron que van a venir a deportar? Yo re cringe, loco Igual Me la revanco, loco Hermosa mañana Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana Hermosa mañana No amanece y sale el sol Tengo tantos El que quiere es el este que le guste Ay, por eso suerte Me gustó tanto frío Que me iría a dormir en este momento Y que a la brecha vaya Pindongo Me sumo ¿A qué? A dormir ¿Quién se suma a quedarse durmiendo hoy? Ay, loco Con mis amigos Siempre ando activo No me la paso De incógnito Porque yo Soy como un cosmo Voy de aquí Para allá Tirando rastros Sin cesar Y la gente Me pregunta ¿Quién más te ves? ¿Tú cómo estás? Que vaya Pindongo A la brecha Ay, estoy rey de buen humor Perdón ¿Qué querés que te diga? Me encanta que quédes de buen humor Es con la gorra Ay, ay, ay Ahora me combina a mí Ese es mi look Tu look no va con gorra Ay Me llaman Pindongo Por tener el cul ¿Qué vas a decir? No, no, no Roto Ay, chicos No saben Hoy Akita se metió en el baño Ay, dejé mi coso Se metió en el baño Y yo con la bolsa de pedos Haciendo Así la gente pensaba Quedada aquí ¿No ves? Nadie Arrizaz Tomá de aquí Tomá de aquí Gente, mañana se nos va de aquí Se nos va la gringa Se acabó lo que se daba mañana Tal cual Miren Le voy a mostrar algo Vamos a ver si me quedé sin batería Quedamos sola sin batería Quedamos sola sin batería No, no No, no No, no Ay, tío, la amo La amo Reventió Reventió Un hielo Me trae mi hielo ahí Uy Se metió un hielo ahí La damos La damos La damos Más graciosa la damos 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 Ay, qué ver Ay, tenés frío Pasa que acá costumbran los clima invierno Ah, te han asombrecido Hasta que Hasta que digan que van el verano Los tienen acá encerrados ¿Te prefieres el invierno o el verano? ¿Qué? ¿Te prefieres el invierno o el verano? ¿El invierno? Bueno, te van a tener acá Hasta que lo admitas Qué hielo 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 Vuelviste a la normalidad Nunca estoy en la normalidad Nunca rozás la normalidad No sé si tengo algo más para mostrarte Miren, cuando estábamos viendo el partido Salían fotos artificiales ahí Por el... ¿Vieron? Ay, no, del otro lado Acá te estoy enfocando al coso, de acá era Bueno, no me da el bocho Por el 4 de julio Ay, qué fea Ah, esa era mi foto de la ceja Patito No está mi foto de la ceja No está mi foto de la ceja Ay, chicos, miren cómo se levantó Sofi Así es más, estoy rojada Chicos, pareci, me desperté con un laminado de cejas automáticamente No entiendo Chicos, ¿por qué se despertaba con ese laminado? Miren eso Can de Díaz la laminó la ceja Can de Díaz vino y me chupó la ceja como una vaca Como una vaca Mira, no entiendo ¿Por qué me desperté así? Pasa que ahora duermo bien con los antifazos para dormir Ay, allá, mira Yo fuimos a Perro Negro Allí fuimos a Perro Negro Fuimos a Perro Negro Chicos de la nada, llegamos a Perro Negro ¿Nos dan una mesa? ¿Nos regalan un perro? ¿Y esto de dónde salió? ¿Y esto de dónde salió? Yo dije acá y gato encerrado Ah Nada, resulta que Lore nos había hecho esa sorpresa porque ya no pudo venir Pero nos regaló la experiencia ¿Tenés calor? No ¿Tenés perro? No No No, eso es algo que aprendí con los scouts para llamar a los leones y a las pantillas Eh, puntaje de Perro Negro ¿Y cómo la vas a hacer? Siete ¿Chicos? Tampoco fue el mejor Perro Negro de mi vida Pero Igual fuimos a dos o tres Claro, pero no puedo No fue la mejor ¿Qué anda sucediendo? Como que anda sucediendo el box Llegó aquí una mala ¡Vay, dame la ronda! ¡Acampilla! ¡Dame esto! ¡Dame esto! ¡Jajaja! ¡No sabía que todo mundo! Me voy a unir ¡Está fría! ¡Está re fría! ¡Está re fría! ¡Está re fría! ¡No, uno! ¡No, diez de am international! ¡Ay! Me voy a hacer conozco la piscita ¡Ay! ¡Está muy fría, mil y vas a ver! ¿Milis, estás helada? salimos estamos miras que estabas cagada de calor ahora estamos sobrantando ay tú dame con la mano que todo lo da bien ¿está en tu vecina con mamá? si, volá a la pobre ay ay, chao ay, que esto es un nena mala, tengo tu cachorro mínimo tocame la espalda, abuela tengo un guiel, un ice para la espalda si ya no saben, pero emocioné bueno, yo te felicito yo tu nena mala, yo tu cachorro este frío que hacen en este momento o sea, se lo deseo solamente a las personas que dicen que el invierno es mejor que el grano estoy contentísima ¿por qué? como promocionó ay, promocionó promocionó May Martínez ella vive en Martínez promocionó una materia se pusieron felices en Martínez con L ahí tenés como para me doxiaba ay, no es mentira todo lo que digo es mentira yo siempre digo patrañas es mentira ella vive en Guadalajara esa chica anda siempre de fiesta el labio flachu qué puto flachu que se va adentro de la cama a Guadalajara a Guadalajara ¿quién que nos pararon en la casa y nos dijeron si no decís tres países con J te damos un regalo tres países y se fueron pará me escuchen esto me paran a mí tres países con J yo le digo sorry no hablo inglés y me dice ok tres países con J me lo dicen en español ella sabe yo no quería pasar vergüenza ella sabe le digo y Sofi dice jamaica bueno el otro está nazi me mira a mí ella sabe ella sabe y Sofi dice jamón ¿qué dice jamón? japon ah entendí jamón y el jabón dice wow bueno el tercero es muy difícil y me mira a mí y le digo y Sofi dice Jordania wow bueno chicas ¿quieren ayudar con la causa? ¿tienen tarjetas de crédito para la causa? y yo le digo no perdón somos de afuera pero si necesitas efectivo te podemos dar para contribuir con la causa y me dice ah no aceptamos bueno listo gracias chicas ¿dónde está mi regalito? la pintó re difícil la tercera es re difícil pero bueno si perdés no sé qué cosa me dice Jordania no 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 yo le dije pensé que te iba a dar un chupetín boluda ¿entendés? una conocina ¿entendés? algo así cheme necesito cambiar un ratito un ratito mínimo ¿le es? soy un pajarra que no te dedico lo contrario me escabo mucho ante los árboles me meto ahí me meto ahí dejame meter un ratito un ratito me meto más el inverno tipo el inverno hace más frío que acá tengo los dos pelos como la chorra no como era como la que el pelo dos colores como toda la zorra me meto en tu camita así no me quedo en tu camita así tengo un cachorro te voy a hacer te voy a hacer el pelo de colores como las más zorras sí oh loco valido fuerte ay dios papoyeca está más frío que el iceberg a ver a ver si puedo aguantar ay no puedo ¿dónde tienen cosquillas? ay no me vengan a romper las pelotas los pajeros no quiero pajeros no 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 quiero pajeros no 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 empiecen a romper los huevos no tengo cosquillas no voy a oler el pie de nadie no le voy a tapar la boca no voy a hacer nada ok esperate no hables así que es tengo frío loco tengo frío loco me escuchaste claudio ¿a cuántos grados estamos? estamos en menos 95 ¿por qué? hay tanto frío acá adentro mira, estás pegando un lomo estás pegando vean lo que es esto, loco esto es por levantar ahí por levantar hamburguesas todo el día jack jack por levantar ahí ¿sabes por qué esto? esto es por... ¿cómo es esto? porque me piden de hacer cosquillas que yo tipo ¿quieren ver mi músculo? ¿quieren una puliciada? ¿y ganás todas? no, sí, no queda otra que ganar querete día bueno el lomo a la pimienta uy, tomemos eso tomemos eso ya está, estoy bien músculo puro de taparle la boca a Sofía ¿por cuántos segundos puso 50? por 50 son 60 son 60 son 60, May, no tenés idea de nada este, este corte no te dees nada y ganas de idea del sector pajín un bobo no te dees nada en la mano en los sitios momi no te dees nada ¿qué tal vez pra qué te vas a mental ese esté así? dice que no me i is Mira el calacete que hay encima y tengas más frío de lo que ya tenés Es la nueva modalidad Tengo frío Tengo celos y estoy de los pelos Con peluca estoy de la nuca Cantando esta canción Cantando esta canción Tengo celos y estoy de los pelos Con peluca estoy de la nuca Cantando esta canción Está lista para el cast de El barro Es en el barro Es Paul Liss De Martina ¿Cómo es Splot Liss? Tweet Floss Espino ¿En el barro se llama? Sí Mira me sacas esto ¿Qué cosa? Para el Tweet Floss está lista ¿Te pasas lo? ¿Te vas a dar la cabeza? ¿Te picas? Ay Sí, happy ojos Ay, te queda hermoso el pelo Sí Ay, voy a hacer como que estoy en el espino de en el barro Es acá Está re lindo, muchachos Eso es lo de mujeres, el espino ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Y vos por qué estás acá? ¿Qué? ¿Y vos por qué estás acá? Tráfico de batatas fritas Yo cuando era pebeta Me metí ahí en un local Me eché unas copas fritas Mirá, lloré todas Ay, me están viendo nada Chicos Todos me están viendo Estoy en el espino, loco, en el casting Estoy en el casting ¿Te pasa algo? ¿Me hacés como adivinar y decir cosas? No, 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 estoy viendo Yo sé que a veces me agarran misiones ¿Por qué estás acá? Estoy diciendo que estoy metida ahí Me iba en algo raro Mato gente pero no fumo Nada, para eso es un montón Es un montón para el embarro Muy linda vos, ¿eh? Dios, Dios, ¿qué me hiciste? Ay, hablan en español Sí, chicos, tenía brazos Ay, me estoy recagando de frío, chicos No puedo más Gente, no saben lo que hice hoy ¿Vieron las gangas? Pero no ganga así Ganga así Ay, contá eso, contá eso Así Chicos Voy a mostrar Un cinto que me compré Y el que adivina el precio Se lo regalo a Renin Pero me mato Es un cintín hermoso Más lindo que yo Setenta Doce Doscientos cincuenta No, parate Apúste al 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 Pasto O sea, ¿les parece? Miren, este es el precio original Que nadie va a pagar, chicos Esto por un cinto ¿Cuánto es? Treinta y cuatro No Treinta y cinco Qué dólares Tres mil Ah, pará Yo fui Si no te pago la plata Eso es quien te descubrió Esa ¿Quién me descubrió esta ganga? ¿Quién me descubrió esta ganga? Sofi ¿Cuánto dicen que estaba ustedes? Pará, pará Tejame sacar esto Que yo soy ¿Cuál era el precio original? Ay, me pongo esta Ponétela ¿Qué? Ponétela Sí, estoy recagada De frío Oh my gosh Todo este tiempo Tuvimos algo para taparnos Se comió el golpeo ¿Cuánto? A ver Veinte pusieron Veinte Veinte Veinticinco Le veo Le veo Sime Le veo Sime Le veo Sime Diez salió Sali diez Diez Oigan Gangi 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 O sea Bastante bien Bastante bien O sea Para hacer que es bastante bien Boluda Estar re bien Estar Bastante Bastante bien Era un lugar que salía todo Tipo así barato Tipo cinco dólares Es un guest que se llama guest factory Acá En Miami hay un montón de locales Que se llaman Tipo no sé Están Nike factory Están así Que van directo de la fábrica Tipo es el lugar original El lugar El local original Pero que le pasan las cosas más baratas Tipo porque son de Tempras O sea Así que nada Gangas Gangas No posto Aparte es re lindo Gangas Gangas Me parece muy lindo Y había tipo remeras Pantalones Ay Sal de mí Sal de mí Hay remeras Nos traes Es una Nos traes Es una vanga Tengo una nueva bebé Tengo un bebé Ay Me sacas Tengo un bebé Libre Tengo un bebé Pariste Ay Le estoy metiendo la correa Esa es la cartera más linda que tengo para mí Esa es hermosa Esa también Gangi Que la consigo Mira la Gangi 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 Así que nada Divino Divino Bueno Esos fueron Nuestra Hicimos nuestras Comprillas Ahí Porque vimos que estaba El guest Este factor Y dijimos Vamos a chismear A ver que onda A todos Es que el guest factor Y se quedó sin aire Chicos Cagados De calor Todo eso Yo estaba Adelante de un tubo Que daba oxígeno Así Así Qué oxígeno Y nada Te amo Mamá Y gracias Alta remera Estaba buenísima La remera Es hermosa Yo la vi Porque Mili estaba re malhumorada Porque hacía calor Y no sabía que manor se oye Ustedes saben Con el calor Yo soy cualquier cosa Yo dije Decido irme a este lugar Encontrándole algo a Mili Barate Que se compre Porque si no Mili se pone de mal humor Me recorrí Todo eso Yo ya me había agarrado Mis babies Y empezaron a mirar Todos los remerones 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 Y Mili Yo sé que no están Los remerones de rayas Tipo Los que nosotros Tenemos 25 años Porque son un tipo Economic Encontré esto Y dije Mili Que se lo lleve Y me dijo Ay Mili Ay Mili Y se fue de buen humor Es verde Es tu color Mili Ay a mi me encanta Hace mucho que no tenía algo verde Hace mucho que no tenía algo verde Es re lindo Le amo Te van con Mili Yo soy igual A vos con el color Es que boluda Pará No se podía estar Hasta la gente Que estaba ahí Trabajando Tipo No daban más Del calor Los veías ahí Tipo También ahí Como oxigenándose Boluda No daban más No daban más Chicos Se había poner un límite De uso Una vez por semana Pará Esto lo uso acá Porque no tengo otra cosa Hola La acabo Boluda No Acabo el momento Te vas Te vas Por las nubes Te vas por las ramas ¿Se acuerdan del jean azul? El jean azul Debe estar ahí Chicos Estoy con la Con la Con este Con la malla Esta anteriza Desde la mañana Tengo Más o menos ¿Qué hora es? El tampón Anda con el tampón Anda Anda Ahora cuando vuelvo No me lo voy a sacar 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 Cuando llegamos Con el ras de la situación Ay chicos Porque cuando me lo tengo que sacar Posta Me duele O sea No me duele Pero me da una sensación Rara Que no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Se lo pone ahí Que te queda Paspando Toda la chucha No te juro Que no me gusta No me gusta la sensación La bermuda negra Sigue caminando sola La bermuda negra Ya dejé usarla ¿Sí? No la uso más La tenía puesta Ay chicos Pasa que siento Que es la bermuda Ay si Póndelo ahí Diciendo que es la bermuda Posa Que más pachina tengo También Me la descubrió Me la descubrió ella No la descubrí yo No Te la descubrió ¿Sí? Sí Sí Me la descubrió ella A mí no podés dejar esto Si es una rara ansiedad ¿Traemos una pachina? Estoy ¿Qué mandó? Otra cosa Con el medio Eh Tenés amar En esa bermuda Ni con el jean Es que era como estampada Pasó eso Pasa que estoy acá ¿Qué voy a usar? No sé qué usar Tengo esta y la de jean Nada más ¿Hace cuánto no era la paz? Chicos Al departamento Que vamos mañana Tiene laundry Tiene laundry Tiene laundry Tiene laundry Tiene laundry La laundry Tiene laundry Tiene laundry Mira vos sos piloto Me dolió Me dolió Tiene laundry Tiene laundry Tiene laundry Tiene laundry ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Mare! ¡Mare! Bueno, ¿dónde? Vamos despidiendo. Voy a ir saliendo del local. Sí, sí. Me despido del local que me dio tantas buenas alegrías. ¡Uff! Bueno. ¿Qué le vas a hacer? 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 El piso de McDonald's. Eso es lo peor que pasó. Nada, Sof. Me perdonás. Y si otra no me queda. ¿Qué le vas a hacer? Ya le queda linda. ¿Y vos cómo haces? Sí, me lo tengo que poner. ¡Adiós! 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 Ya te queda bien. No, ya hago así. ¡Así lo hacéis con flow! ¡Así lo hacéis! ¡Adiós! 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 ¡Cagás! Es el movimiento del flow. El movimiento del trap. ¡Ah, lo tuyo, Mili! Quiere entrar a trapicheo Ay, vamos a ganar Y a alguien no le gusta ¡Venga, digas eso! Quiere entrar a trapicheo Como lo tiempo de Neon La penta por mayorío Apilando lo paquete Pero no es como el correo Siempre me mantengo gordo Por eso que no flaqueo Me retiro A ver que ya nos íbamos Escuchen esto Subimos un TikTok con Sophie Sí, gente Subimos un TikTok con Sophie Si no lo vieron Es de la serie de The Voice En Amazon Prime Que está buenísimo Si lo pueden ir a ver Está en mi TikTok Y después The Voice temporada Y una no Y también Subí un short Si lo quieran ver Ay, parece que tengo Dientitos de artilla Si no quieren ver No, soy un short Así que nada Vayan a comentar el TikTok Y repostéenlo Y nada, gente Los amo Estoy muy contenta Fue alto viaje Está haciendo alto viaje Los amo mucho Y feliz de compartir Y feliz de compartir Todo con ustedes Los amo Júdense mucho Nos vemos mañana En el stream de Sophie Y nada Son lo mejor que hay Que decirles Son lo mejor que Que tengo Que tenemos Y Y vamos a hacer stream Nada Los amo Los amamos Gracias por estar siempre para todo Chau Te acabo mucho Love you so much Adiós Adiós Adiós